El Ayuntamiento de Rota ha dotado en estos días a la Policía Local de tres nuevos vehículos para las labores de patrulla de los agentes. La alcaldesa de Rota, Eva Corrales, hacía entrega de las llaves de estos nuevos vehículos al jefe de la Policía Local, José Luis Mesa, y a los agentes que verán de esta forma reforzados los medios con los que cuentan para el desempeño diario de su servicio a los ciudadanos. En el citado acto en el que también estuvieron presentes el primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez, miembros del Gobierno Municipal y el representante de la empresa adjudicataria, Carlos Lara, se dio buena cuenta del amplio equipamiento con el que vienen estos vehículos adquiridos a través de un proceso de licitación pública al que han podido acceder las empresas interesadas. La alcaldesa de Rota puso de relieve el importante esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento en estos momentos de crisis para poder dotar de los medios necesarios a la plantilla de la Policía Local, para que puedan prestar servicio público de la mejor manera posible y desempeñar dignamente su trabajo, con vehículos como estos, homologados, según prescribe la Junta de Andalucía, con un amplio equipo con mampara de seguridad para detenidos, material de primeros auxilios, cinta balizadora e incluso chalecos antibalas. Únicamente decirle también a todos los ciudadanos de Rota que esto es el principio, también de lo que en el ejercicio 2015, una vez ya aprobados los presupuestos hace escasos días, pues remozaremos y renovaremos toda la flota de los vehículos de los servicios municipales, y bueno, hemos comenzado por los vehículos que fundamentalmente son más necesarios para el buen funcionamiento de la seguridad de nuestros ciudadanos, como son los vehículos para la Policía Local. Finalmente, la alcaldesa destacó el importante servicio público que presta la Policía Local de Rota, así como la importancia que tiene para este Ayuntamiento que Rota sea un municipio seguro para todos sus vecinos y también para las personas que eligen residir aquí o visitar la localidad.